Guadalajara Me interrumpes y termines la razón Si te tienes razón Tú, libreto de siempre, tan pretendible Ya, no te queda bien Así que corre, 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 corazón Pero si tú siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieres ver, oh, bella Que mis almas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no iré atrás Y lo has hecho ya, pero al final me he dejado ¡Ahhh! Y hasta que me chavé la escena Tengo mucha pena te digo Digo que podía, pero a media vuelta se llenó Mi corazón fue Tú, mi rato de siempre te has repetido Ya no te quiero bien, así que corre, corre, corre corazón Pero si tú siempre pudiste más lejos Y tomar todo lo que quieras te voy a dar Que mi sangre más jamás te voy a dar Así que corre como siempre en los días atrás Que lo has hecho ya, pero al final me va Tú, mi rato de siempre te has repetido Los trucos ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero si tú siempre fuiste más lejos Y tomar todo lo que quieras me voy a dar Que mi sangre más jamás te voy a dar Así que corre como siempre en los días atrás Y lo has hecho ya, pero al final me va Y lo has hecho ya, pero al final me va Y lo has hecho ya, pero al final me va